FATULO MUSIC SON AFRANCA SON AFRANCA SON 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 Es por tu forma de rimar, que la vas a pasar mal Te doy mucha gasolina y con dos bloques tiro al mal Por eso de tu mequilla, por querer hacer vitilla Tu la maquina y tu jeva con la teta en la rodilla Solo se juega pa' el che, guerrillero como el che Soy pa' ustedes como en Chile los fue a un gusto Pinochet Los mineros que te agobian, a la API le tiene fobia Vende un tubo pa' tu cuarto pa' que en el baile tu novia Voy a dejar tu una rosa, la pico siempre con sosa No me caso, ni que la policia me ponga esposa Traficando ladrillos, me busco con mi gatillo Que ni huyo la capotillo, a ti se te da gatillo No sentío la presión, no amo mi aparato Teatro, la ondulia es puro teatro Números que suben de 2.5 a 4 Si te pasas yo te amarro del carro Y te arrastro Presión cancha entera Llamadas que desesperan Logos, tu no vas pa' allá La gente de We Sertean Vete donde quieras Pues tenemos mil maneras De amarrate, torturate Y date muerte plaza entera Y date muerte plaza entera Chiplau 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 Teatro, estos parlamo que frontean con un flot de gay Por eso, lo reboto como a baby chap Púñala, la pico siempre sosa Te bajamo' en el PM en el Mercedes pa' frontear Y tutume' en los bolsillos pa' macumbi' a gastar Cuando nos ven en la puerta Se ponen a comentar Oh shit Paneta, llegan los tigres de los bra Mejor saquemos pie que no pueden cortar Así solo hablamos que siempre van a montar Porque saben que nosotros si somos de verdad Somos los mineros y no es la maternidad Sosa Concien Teatro, lo tuyo es puro teatro 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 Patulo Music, Sosa en el micrófono Lápiz Concierto en el micrófono Patrino, en el instrumental Patrino, no cotorra Patrino, no cotorra Baby Sha Danny Jordan, tontín Torta, ¿por qué te va? Ven, papá, yo liajate Super Duncan, el sencillo El domina a las cinco, el brón 157, brother Patrino, music No hay más nada Pulito Me quité Cola Pulo Aves Don Lutavo, hermanito Pedro El Chobi Mi socio Mardín El punto en la casa Rata Rata Ta 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 Rá Lápiz Consciente El abusador Exclusivo para lo másranqueado punto com